Entre cánticos, gritos y fuegos artificiales, cientos de miles de personas marcharon por la principal avenida de Buenos Aires para celebrar en las inmediaciones del obelisco el título mundial conseguido por Argentina en Catar. Nada más terminar el increíble partido disputado en el Estadio Lusail, definido con una agónica tanda de penaltis que se volcó en favor de la albiceleste, innumerables columnas de gente comenzaron su peregrinaje hacia uno de los puntos más simbólicos de la capital. La mayoría de estos iban ataviados con la camiseta de su país, casi todos con el dorsal 10 de Lionel Messi y los fanáticos también portaron banderas, gorros, bufandas y elementos sonoros. Catar 2022 se transformó en el Mundial de Messi, quien anotó dos tantos en la final ante Francia, otros cinco en los anteriores partidos y se adueñó del Balón de Oro como mejor futbolista del torneo. La peregrinación hacia el obelisco es una suerte de ensayo general de los festejos que se esperan en el país en los próximos días, de los que aún no se conocen muchos detalles, pero que sin duda llevarán el éxtasis a los hinchas. Tanto el seleccionador Lionel Scaloni como varios de los integrantes del Combinado Nacional, entre ellos Messi, ya expresaron su deseo de celebrar este título junto a los aficionados argentinos. Cánticos, bombos y saltos ocuparán durante horas, como ya hicieron en la pasada madrugada, las principales calles del país, donde en medio de una complicada situación socioeconómica, la escaloneta ha llenado de alegría los hogares argentinos.